Hace algunos días fuimos invitados a un lanzamiento que se realizó en Mosto, un bar con el cual tenemos una relación especial porque hemos grabado muchos episodios y videos en Mosto. De hecho grabamos, por ejemplo, el video de nuestro episodio número 50. Por lo tanto hemos tenido una cierta cercanía con el bar y por eso fuimos invitados a este lanzamiento que se realizó hace muy poco, algunos días atrás. Primero agradecer, bueno, agradecer que están acá, agradecer aquí también a la agencia Cosmonauta que están aquí, los cuatro muchachos que nos llegaron con todo el diseño de lo que ustedes van a ver acá, toda la parte de imagen, conceptual. Agradecer por ahí a la Paula, muchas gracias Paula por la convocatoria y por toda la ayuda. Así que muchas gracias. Bueno, y este fue el llamado de atención que les hicimos cuando hicimos la invitación, que es cuál es tu convicción y que está relacionado con lo que es el cambio de la visión de la marca. Pequeña, muy pequeña reseña, la marca como Mosto partió en el 2008-2009, ¿cierto Don Gonzalo? En el cajón del Maipo, ¿cierto? Con una producción... 2.500 litros que se producían allá arriba en el cajón del Maipo. Y el hito que marcó la marca fue que en el 2012 ganó como Mejor Cervecería Chilera, ¿cierto? Y tuvo premiación también de dos medallas, más o sea, la STAV y la APA. Así que esa historia también tuvo un receso. Cuando Don Gonzalo después apareció un día con una idea, nos reunió a Rodrigo, que está allá atrás, y a mí nos dijo, hagamos algo distinto. Y nace en ese algo distinto... Tengo que decir que estaba borracho, ¿verdad? Estaba en trufo. Ese día estaba en trufo, sí, estaba bien borracho, ¿verdad? Una señal, una señal, como ahora. Claro, nos pilló a todos borrachos. Y nos invitó a hacer parte del relanzamiento de la marca y con otra visión, sí, que fue el que ustedes hoy día están, estamos acá físicamente, que fue la creación de Mosto Rufo. Pero siempre apalancado, ¿cierto?, en la marca, como cervecería. Si se fijan, bueno, esta marca Mosto nace en el contexto acá del barrio Italia. Algunos detalles nacen ahí de... de marca, es decir, hecha a mano, ¿cierto?, pincelada, que tiene relación con el arte, ¿cierto?, con lo que es el diseño acá del barrio. Y mutamos, ¿cierto?, la idea es ir mutando, ir cambiando. Y el hito principal hoy día, que es lo que nos convoca, es que ya tenemos planta propia. Así que pido un aplauso, por favor, para esa planta que logro salir. Costó, costó. Y la planta propia, bueno, parte de los estilos que ustedes ya tienen en su mano, ya están, se están allá fabricando. Y quisimos marcar este hito de la planta, y este hito de la nueva historia asociada a Mosto, con un nuevo logo. Con una marca, desarrollada aquí, ¿cierto?, por la agencia, por los chicos cosmonautas. Así que muy agradecido el trabajo ahí, don Fernando y su equipo. Y con una bajada que es muy importante a nosotros, que es Mosto, mi convicción. Y le voy a ir explicando primero en mi convicción basada, bueno, yo creo que ustedes todos aquí tienen una convicción propia, una convicción profunda. Y nosotros también, pues entonces la quisimos materializar en lo que más adelante les voy a mostrar. La convicción es el convencimiento que se tiene sobre algo. Quienes tienen una convicción poseen razones y creencias que les permiten sostener un terminado pensamiento, discurso, acción. Es súper potente la definición, la verdad, razones, creencias, tener pensamiento, discurso y irse a la acción. Esto es defender lo que uno cree. Y ahí nace la convicción también de la marca. ¿Y cómo fuimos materializando esta convicción? A través de unos bellos diseños de etiquetas. Y que nuestra primera etiqueta es la que justamente tienen en la mano, que es la roja como un hacha. Es una American Ambray. En donde ustedes gráficamente pueden ver ahí que hay una mujer aguerrida, con su cerveza en la mano, con una paleta para revolver cerveza. Y se asocia, ¿cierto?, a una convicción colectiva. Y dice así, si tienes un sueño, ve por él, si tienes una creencia, defiéndela, si tienes una misión, cúmplela, si tienes una convicción profunda, abrázala y lucha. Es una convicción colectiva. Grupos que afinen, que se juntan, que defienden algo que todos creen que pueden lograr. Y esta es la etiqueta de este estilo. Y aquí dejo un poco a Gonzalo para que explique de qué se trata. La idea de estas tres primeras cervezas que empecé a trabajar y el diseño de la receta, están bajo el contexto de una planta nueva. Este es el puntapié inicial, donde vamos avanzando en mejorar todas las recetas. Bueno, un poco contextualizar la planta. Tenemos ahí, podemos jugar ya un poco con el tema del agua, algo que no se trata mucho a nivel nacional. ¿Algo más cerca del micrófono? ¿Ahí sí? Ahí sí. Ya. Algo que no se trata mucho a nivel nacional por los nano, 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 nano cerveceros. Así que, quisimos darle ese toque a las nuevas producciones. Así que, estamos con una, todos perlentaciones isobáricas, vamos a un botellar. Bueno, esta es la etiqueta de la, es una roja como un hacha, una American number 8. Contra el lúpulo, Northern Brewers, el Cascade y el Centennial, que son los lúpulos que acompañan esta cervecita. Donde la idea es que sea una cerveza que tiene un dry pop también chiquitito. Que sea una cerveza de cierta forma de batalla, que sea una combatiente firme. Y, y de aquí, el punto de pequeña inicial para seguir avanzando también en la lucha de nuestra convicción. Y en la lucha de, de los ideales de la marca. Bueno, y a todos los que le representan también la marca. ¿Ya? Así que eso, en definitiva, es el, el, la, como se contextualizó esta, este nombre, esta roja como un hacha. Nació, bueno, siempre, antes de tener la planta ahí en quinta normal. Eh, siempre estuvimos haciendo batch de pruebas, ¿ya? Todo el rato, eh, trabajábamos con el, en las instalaciones del Pancho Pudú. Me cuadraba allá con el Pancho. Iba a fabricar allá la cerveza, el mini fermentador. Y siempre estuvimos trabajando esas formas, ¿ya? Me acuerdo que una de las veces también vino Camila Vallejo, justo, también parece que le tomó rojo como un hacha. Y ahí se quedó como rojo como un hacha un poco, un poco la historia de la cerveza, algo entretenido. Así que vamos a tratar de honrar esa convicción con, conseguir haciendo esta cerveza que sea de batalla, así que contienda por lo ideal. ¿Ya? La segunda etiqueta de estilo cerveza, perdón, se basa en la canción, ¿cierto?, del Sun Garden, Black Ops Sun. Es una foreign extra-stown. Y esta convicción surge de un cambio a nivel de planeta. Esa es como fue la ola, ¿verdad? Dice, se acercan los tiempos que el sol del agujero negro se llevará y hará desaparecer a todas las personas corruptas y de malas intenciones. Los individuos honestos volverán a aparecer y reinará la Tierra. ¿Cómo es eso? Con el estilo de tener un planeta mejor, todos los movimientos ecológicos, ¿cierto?, financieros, políticos, que están tratando de que nuestro planeta sea mejor. Esa es la convicción también que nos mueve. Y la gráfica, bueno, están las personas de malas intenciones que este ola negro va a tragar en un futuro. ¿Esta es la etiqueta? Bueno, esta es una foreign extra-stown, estilo netamente tratando de emular el de ideología inglesa. Tiene un lúpulo, el Eskengolding solamente. Tiene varias maltas, un juego malta interesante ahí, que le da harta confeciada, tiene harto aroma, chocolate amargo, un tostado rico, tiene buena tomabilidad. Y es lo que perseguimos con esa cerveza, ¿ya? Y la tercera etiqueta, convicción y estilo, esto ya es algo un poco más lúdico, le llamamos jugosa, es una neispa. Dice, vivo la vida como soy, soy auténtico, soy simple, soy yo mismo, soy jugoso. Pero no el jugoso, el curado jugoso, sino el jugoso que dice, yo defiendo como soy, defiendo quién soy, voy por la vida, ¿cierto?, con mis propias convicciones, las defiendo, las amarro, las abrazo y las lucho. Y va a eso, en eso nos fijamos que existía también esta conversión de cada uno de los socios acá, y parte del equipo de otros socios aquí que no están también, que son las convicciones que hoy día nos permiten tener estos dos negocios hoy día funcionando. Aquí la fiesta. Bueno, un poco esto parte un poco también la parte principal de esta cerveza y la parte principal de la etiqueta es un poco el respeto, ¿ya?, un poco el respeto porque muchas veces a las personas les parece algo jugoso. Bueno, aquí hay varios que conocen, por ejemplo, un caso como emblemático, el Pancho Irra. El Pancho Irra es jugoso, no era su personalidad, entonces su convicción es ser así y tener un alter ego. Entonces, en definitiva, es preguntar también, ¿cuál es tu jugo?, ¿ya?, ¿cuál es tu jugo?, ¿cuál es tu convicción?, ¿cuál es tu forma de ser, tu transparencia sin estos protocolos malditos? Y, vamos, después nos metemos en el mundo cervecero y tenemos que la New Englandipa tiene mucha fruta, mucho jugo del lúpulo, entonces hacemos esa sinergia bastante interesante entre las dos, el contexto del nombre y también el contexto de la cerveza. Entonces, aquí nació nuestra New Englandipa de 6,8 grados de alcohol, bueno, aquí, esta fue una de las recetas, en las recetas anteriores no pude setear mucho el tema del agua, porque en ese momento no lo tenía tan claro, porque no tenía el análisis de agua, pero aquí sí pude setear algo, donde se le agregaron cloruro y los sulfatos, que le dan estructura y cuerpo y redondea la cerveza, y también con el sulfato ayudo a que le dé sequedad, tiene lúpulo citra, ¿ya?, N2, tiene falconer fly, Norton Brewer, Amarillo y Polo Galaxy, ¿ya?, así que esos son los principales lúpulos, por lo general, son lúpulos bastante esterosos, bastante frutales, bastante jugosos, bien sabrosos en el Hoppiness, el único lúpulo que sería un poquito diferente sería el Norton Brewer, quien me da esas notas como medias resinosas, que me da un poquito más de buscar un poquito de otra dimensión, ¿ya?, así que, bueno, y las maltas, malta spale, malta cibular, así que, está bastante rica, está bastante corredora y creo que les va a gustar mucho, así que espero que este puntapié inicial sea de su grado. Y para cerrar, lo dejamos con una pequeña provocación o invitación, dice, sigue, persigue, defiende tus convicciones, y va relacionado con esto, con lo que hoy día queremos transmitir a través de estos estilos, así que un fuerte aplauso para todos ustedes, muchas gracias por venir. Bueno, y eso fue entonces parte de lo que se vio durante el lanzamiento en Mosto hace unos días atrás, muchas felicitaciones a Mosto por su nueva planta, digamos, propia de cerveza, donde estamos seguros que van a salir muchas cervezas, digamos, interesantes, que obviamente las vamos a probar, y también aprovechen ustedes de hacerlo. Y eso, bueno, y para los que se guiaron acá hasta el final, en el video, les pasamos el dato de que las reacciones del público justo después del lanzamiento las hemos publicado como un nuevo podcast, donde nos ayudó Juan de Birvana, su nombre de usuarios es arroba Skate for Hammers, lo pueden encontrar en Instagram, y eso sería, recuerden suscribirse entonces a este canal, porque todas las semanas, por lo general los días lunes, publicamos un nuevo video relacionado al mundo de la cerveza, nos vemos en un próximo video entonces de rodacervecera.com.